Esta canción va dedicada para Chucky Vega. Eso muy bien lo sabrá, muchos que hablan y critican por detrás. No temo a nadie, ya malas me tienes que matar. Desde muy niño en la calle lo aprendí, a buscarme la vida, a luchar y a sobrevivir. Rey de la calle, vive y deja vivir, soy Chucky Vega, si me llaman a mí. Y miré como es que yo quiero, como es que yo muero, nunca me falte. Yo me pido al cielo, yo tengo todo, mi mundo es perfecto. Sonríe, que la vida es apacía, vive y vete a vivir. A lo de los que te quieren, con los que te hacen feliz. Siempre para adelante la vida, sin temor estoy aquí. Sonríe, que la vida es apacía, vive y vete a vivir. A lo de los que te quieren, con los que te hacen feliz. Siempre para adelante la vida, sin temor estoy aquí. Nació mi gema, con amor yo la esperaba. Y nos dio un susto, pero Dios me la guardaba. Al poco tiempo, mi niña ya estaba en casa. Gracias por ella, y por mi princesa indiana. Mi compañera, indiana siempre conmigo, en todo tiempo, de buenas y malas unidos. Un amor puro, de respeto y de cariño. Y enamorados, no se confundió tu vida. Viviré con los que yo quiero, con los que yo muero. Nunca me falten, yo me pido al cielo. Yo tengo todo, mi mundo es perfecto. Sonríe, que la vida es apacía, vive y vete a vivir. A lo de los que te quieren, con los que te hacen feliz. Siempre para adelante la vida, sin temor estoy aquí. Sonríe, que la vida es apacía, vive y vete a vivir. A lo de los que te quieren, con los que te hacen feliz. Siempre para adelante la vida, sin temor estoy aquí. Gracias por ver el video